Este audiovisual no es recomendado para menores de 16 años. Este documental desde una mirada de género utiliza un lenguaje inclusivo para las personas en situación de discapacidad auditiva o visual. El 9 de diciembre de 2021 se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar. El Proyecto Palomas ofrece esta obra audiovisual como un sentido aporte al Proyecto Nación. ¿Cuánto nos ha enseñado la pandemia? ¿Cuánto más habrá afectado desde lo individual pero también desde lo colectivo? Hacia nuestros proyectos, hacia nuestra vida profesional, desde lo sentimental. La pandemia nos reinventó. Mujeres sobrevivientes de dos pandemias, COVID-19 y desigualdades de género. El 11 de marzo de 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en Cuba. La situación epidemiológica agravó las desigualdades de género que son también una pandemia. El dolor, la enfermedad, la muerte y la crisis generada empeoraron una existencia que ya estaba lastimada. Yo vengo de un hogar donde tengo muchos hermanos y además soy una mujer negra y nací con una discapacidad. Yo vivía sola con él y con el niño, pero nunca me imaginé que él fuera a hacerme algo así. Yo soy de una familia humilde, una familia de campo. Siempre fui diferente. Yo me enamoré de mi esposo. Le echaron 25 y lleva 8 años de sanción. Las mujeres tenemos miles, miles de cosas alrededor que son las que nos hacen sufrir. Vives en una angustia permanente, pero si tienes que hacer así, echar todo eso de lado, entonces porque si no, no eres quien eres, ni eres lo que eres. Es mi mamá y no tenerla al lado mío, sobre todo en estos momentos de crecimiento profesional y espiritual, se hace un poco difícil. Mis padres se separaron y me quedé, bueno, viviendo con mi papá a la edad de 4 años, en una casa realmente bien grande, de piso de tierra. El techo era una cubierta ligera donde en estos momentos de lluvia llovía más adentro que afuera. Yo no nací sorda. Yo nací oyente. Mi mamá aprendió la lengua de señas. Mientras yo fui creciendo, mi mamá aprendió la lengua de señas y nos comunicábamos muy bien. Y cuando yo tenía 9 años, mi mamá murió de un tumor en la cabeza. Yo crecí bajo los cuidados de mi abuela. Realmente sufrí mucho por eso. Cuando llegó la pandemia, ya había otra. Y las mujeres hemos estado en el centro de las dos. Dos años casi encerrados en la casa. Y yo siempre digo, es o te creces o te derrumbas. Fueron todos en la casa, ¿no? Lo que pasa es que de manera más severa, mi mamá tenía un solo riñón, dependiente de insulina. Entonces fue como que tratar de garantizar todo lo de una casa desde la distancia. Recuerdo que a mí cuando me suben a terapia es por la noche. Y es cuando me dicen, es que tiene COVID. Por supuesto se lo transmití a mí y yo y a mi marido también. Creo que es la primera vez que me estás oyendo hablar de esto. Son cosas de las que no hablo normalmente. Te lo voy a explicar como actriz. Evidentemente, uno hace una transferencia, no es que te pongas a tu hijo muerto ahí, pero tú haces un trabajo como pensando, y si mi hijo fuera el que estuviera ahí muerto, ¿qué pasaría? Yo hice una catarsis y me oriné completa. Y me di cuenta que mi archivo de emociones había que arreglarlo otra vez. Porque esa emoción del mío, yo no la había tenido nunca. Ay, perdona, pero es muy fuerte. Muy triste que nos dijeron que teníamos que cerrar. Muchos años de trabajo y de esfuerzo, de poder tener un espacio donde las mujeres, lesbianas y bisexuales tuvieran voz. Donde vinieran a disfrutar de un momento de felicidad. Todas venían a ganar en empoderamiento. Que muchas cuando llegaban a la casa, se encontraban con los perjuicios, con los problemas con sus hijos o con su familia. 12 días que estuve ingresada, yo la llamaba todos los días a la niña. Se me puso así porque no tenía. La comidita que yo le dejé, se le acabó. Y yo me comía aquella comida, me daban allí, y era sufriendo. Porque yo decía, mi hija no tiene ni comida, ni tiene nada. Y yo le decía, niña, que usted está dando comida. Me decía, no, mamita, yo busqué el pan, me comí un pan con agua con azúcar. Porque tengo hambre. Él tenía un negocio, la situación estaba difícil, todo el tema de la pandemia. Se quedó sin trabajo, pero nada lo justificaba. ¿Cómo él iba a querer quitarme la vida? Me hicieron el PCR y el resultado fue positivo. Ya en el cuarto del hospital, la persona de al lado comenzó a ayudarme en cualquier cosa que yo necesitara. Todo el tiempo estuvo ayudándome. Era una persona oyente que me colaboró siempre. Cuando el doctor llegó y comenzó a hablarme, yo asombrada, le dije que era una persona sorda. Y la muchacha también le explicó y ayudó mucho. Él no se podía quitar el nasobuco. Entonces comenzamos a comunicarnos por escrito. Di positiva a la COVID. No pude competir en Georgia, no pude competir en Turquía y tampoco pude competir en el Panamericano del Deporte. En México, donde llego con primer PCR también negativo. Y en el segundo PCR que hacen, vuelvo a salir positiva a la COVID. Esto contribuyó a que no pudiera participar en este evento, que bueno, ya era el último para cerrar la clasificación de Tokio 2020. De hecho, yo llegué a los Juegos Olímpicos siendo la primera del ranking. Los años anteriores había acumulado muchísimos puntos donde me permitió a mí llegar en ese gran puesto. Con la COVID se hicieron más visibles y críticas las desigualdades económicas de género y raciales. Ese escrito yo le llamé, la culpa la tiene el toti. Toda la culpa la cargan las personas negras, ¿no? El otro le dice, las colas están llenas de negras. Y yo abro las redes, entonces cuando yo me ve me dice, no, pero no es contigo, tú eres otro tipo de negra. ¿Y qué tipo de negra es el que yo soy? ¿Sabes por qué? No hay diferencia entre esa colera o la mal llamada colera, no me gusta llamarla así, pero bueno, es como es el término que incluso hasta institucional se le llama. Entonces, entre ellas y yo hay una conexión. Hay un pasado histórico que nos conecta y el cual para mí es importante y es inseparable. Porque he sido víctima de esa concepción. Porque en esta pandemia a mí me han llevado para la estación de policía más de tres veces, porque supuestamente soy colera. Porque nadie concibe que alguien que no es colera puede estar en una cola también discutiendo por las deshumanizaciones que hay en la cola y por la desidia. Y sencillamente porque entiendo que es mi derecho también de discutir y entonces vamos que tú eres colera. Negra con java es igual a colera. Eso no falla. Eso es una forma. Y si quieres puedes hacer un ejercicio con cualquier negra mía tuya. No la pongas muy en chore y ponla ahí. Y que hable un poquito nada más alto o que pase algo en la cola y ella se ponga a discutir. Automáticamente te llaman a la patrulla y te conducen. Y cuando llegas allí no te dejan ni hablar. Ya tú tienes una multa y ya eres colera. La crisis sanitaria es una telaraña que también se teje con los hilos de las desigualdades. Conozco muchas mujeres que no han podido vivir con sus parejas en estos dos años de pandemia. Que han enfermado inclusive y no han podido estar al lado de la pareja para apoyarla porque no la han aceptado en sus casas, en la familia. Yo no vendí más hábitas. Y después fue cuando me pasó lo de la COVID. Yo lo que necesito es que es un trabajo. Sí, claro. Puede ser en cualquier lugar. Los hospitales, los bancos. Es muy necesario el intérprete. Es una persona muy importante en la comunicación. Un apoyo para las personas sordas. Y más ahora con el uso del nasobuco que se hace muy difícil. Yo leo muy bien los labios de las personas. Pero bueno, he preferido comunicarme de manera escrita. Yo nunca pensé que yo estaba grave. Yo nunca pensé nada de eso. Pero la única movilidad que yo tengo es que soy obesa. Pero yo no soy hipertensa. No soy diabética. Yo no sabía que habían estado a punto de intubarme tampoco. No lo sabía. Y yo sentí, y se praja, ¿sabes? Fue como un... Poner los pies en la tierra y decir, acaba de entender que te estaban muriendo y tú no quisiste entenderlo. Hay que quererse mucho. Uno está también todo el tiempo dedicado a querer a los otros. Uno siempre quiere a los otros más que a uno mismo. No podemos regresar a la vida desigual cuando pasa la crisis sanitaria. Quizás si no me hubiera inclinado por este mundo del deporte, hubiera seguido con mi pobreza. Me hubiera tocado vivir todo el tema de racismo. La gente no conoce el dolor que ocasiona ser discriminado. Stop es un proyecto que nace en esta pandemia. Es un stop a la discriminación, un stop a la violencia y un stop al irrespeto. Y decidimos hacer toda una campaña en redes sociales. Mientras una persona sea discriminada por algo, una vale lo mismo que diez. Porque es un alma y es un ser humano que está sufriendo. La historia de las mujeres no es solo de las que se destacan, las del cambio. No podemos obviar el gran clamor silencioso de las sin voces. Ese día. Y él me invitó a tener sexo conmigo. Pero como el niño estaba durmiendo y para que él no formara un escándalo, como lo había hecho antes. Fui donde él estaba. Tuvimos la relación que no significó nada para mí. Cuando él terminó, él metió la mano bajo la almohada y sacó algo con lo que me estaba dando que yo no sabía que era. Era de noche y yo no veía porque el cuarto estaba oscuro. Yo sentía el golpe, pero no sabía con lo que él me estaba dando. Yo doy permiso a mostrarle la foto de cómo él me dejó. Para que otras mujeres vean lo que son capaces de hacer los hombres cuando se convierten así en un monstruo, como se convirtió él. En la cabeza me dio once, doce. En la cara me dio uno en la frente, uno aquí encima entre la nariz y la boca. Uno en la oreja. En la espalda también me dio lo que no me cortó. Yo empiezo a gritar desesperadamente. Entonces escucho al niño que empieza a llamarme. Mamá, mamá. Pero gracias a Dios la vecina me escuchó. Rompió la ventana, entró. Y cuando él sintió que había personas dentro de la casa, él soltó la hacha. Y la vecina le grita. ¿Qué le hiciste a Milena? Y él dice, ella está bien, ella viene ahora. Y yo salí poniendo la mano en la pared, porque yo no podía ver. Y en la puerta me caí. Me socorrió un vecino de abajo. Me cargó. La policía no ha llegado. Después de caminar tres cuadras, el muchacho conmigo cargado, que ya no podía, fue que venía una patrulla. En Calixto García me cogieron los puntos. Y un médico dijo que cómo me iban a coger los puntos sin hacerme el tal de cráneo. Tenía muchas esquilas de hueso. Hubo que volver a quitarme los puntos, toda sangre fría, porque la anestesia no me cogía. Eran como seis médicos cosiéndome. Yo sabía que yo no estaba bien, pero yo tenía esperanza de que iba a estar bien, porque el niño me estaba esperando. Los dictados patriarcales recobraron aún más fuerza allí, donde ellas siguen siendo el puntal supremo de protección humana, de auxilio, seguridad y afectos que emanan en la familia del mandato de ser madres, tías, hijas, abuelas, primas, esposas, nueras, hermanas. Hay una inteligencia afectiva. Por eso creo que siempre estamos como un poquito más allá. Yo creo que el hecho mismo de ser mujer, de todas maneras, te va a poner siempre, aun cuando tengas igualdad de derechos, aun cuando siempre te va a poner en una zona donde tú vas a tener que estar sufriendo de todas maneras, tengas los problemas resueltos que tengas. Yo sé que ya no voy a deconstruir siglos de pensamiento, pero al menos hago que se piensen y que se lo piensen y que se lo analicen, porque si no, dejo de ser lo que soy. Sí, yo he visto personas sordas con muchos problemas, diferentes personas que sufren violencia, les dan golpes, malos tratos. Yo realmente he visto personas sordas sufrir, sufrir mucho. Eso realmente me da mucho dolor, porque las personas sordas son cubanas y cubanos. Ya en esta última Olimpiada ya él había fallecido y lo que me impulsó a poder resistir después de tantos momentos difíciles, después de tantos obstáculos, fue que yo dije, esto tengo que hacerlo por mi padre. Yo he sido una persona afortunada, porque yo he logrado en el medio donde vivo, en el medio donde trabajo, un espacio donde se me oye, donde se me respeta. Pero sé y hablo en nombre de muchas mujeres que no han podido. No es lo mismo ser una mujer negra, pobre y lesbiana. Esos son factores que dentro de ese ejercicio de poder se van oprimiendo. Cada vez que pasas una categoría, clase, sexo, raza, es cada vez más opresiva. Aquello es sobrevivido. A pelear, a pelear, a pelear por la sobrevivencia. Hay sufrimiento, hay rupturas familiares hoy más que nunca, hay soledad. Las embarazadas con sus cambios hormonales, funcionales e inmunitarios, vivieron más de cerca el peligro de infestarse, complicarse o morir. Nos contagiamos. Oficialmente, tu esposa falleció. No pudo cargar a su hija, no pudo tener esa relación materna. Ya ahí no te quedan esperanzas. Se fueron todas. Yo lo primero que pienso, en ese momento, que yo no puedo con mis hijos solo. Roger de Jesús, de tres años, va a cumplir cuatro en noviembre. Que era en Apú, ya cumplió los dos años. Y mi tercera niña, que es Esia, tiene seis meses. Cuidarlos a tiempo completo. Ya el hogar o mío empieza en la primaria. ¿Cómo no voy a vivir en cuatro? Trabajo, primaria, círculo, recién nacido. Quizás en cinco. El hogar, la casa. Económicamente, se lo dejo en las manos, mi señor Jesús. Y le doy muchas gracias al Estado también. ¿Por qué? Porque yo sin trabajar, me asisten con una cifra de tres mil y pico de pesos. Sabemos que en estos tiempos no es dinero casi, pero yo sí le doy gracias. Porque sí puedo comprar para mis hijos y para mí cosas que nos hacen falta. Realmente yo me siento muy mal, muy triste, muy cansado. Yo puedo estar haciendo la leche, puedo estar en la comida, pero me toca hacernos. Pero me toca el pipi de que era en Apú. Ahí me interrumpió la comida, pero tiene su espacio de cariño. A dos o tres días nos sentamos a ver las fotos, los videos. A conversar un poco de mamá, porque son recuerdos de su ausencia, que es lo que más me afecta a mí. La ausencia física de ella. Sus palabras. Yo no quiero que lo olviden. En que yo no voy a abandonar a mis hijos. No lo voy a hacer. El virus nos ha hecho valorar lo que realmente importa, podemos y debemos alcanzar. Yo puedo hacer mi propio salón de peluquería, ponerlo en un cuarto. Puedo convocar a mis amigas sordas que han estudiado peluquería como yo. Puedo traer a una amiga oyente que ayude un poco en la interpretación. Pago mis impuestos. Yo misma lo hago, hago mi propio salón. Yo puedo, yo puedo cumplir mi sueño futuro. El sueño mío sería ponerme a trabajar si aparece algún trabajo. Poder arreglar mi casa. Tenerla así bien acogidita, bien arreglaída. Para que mi hija no se avergüence de la casa que tiene, dije la madre que tiene. Lo que quiero ahora es denunciar y repararme para ayudar a todas las mujeres que se sientan en la misma situación. Y quiero de cierta manera darle un poco de fuerza igual. El deseo que yo tenía, la entrega que yo le puse a mi trabajo, me iba a dejar un mal sabor. Si no hubiera hecho todo lo posible por alcanzar una cuarta medalla olímpica. Hasta ahora lo que tenemos pensado es poder llegar a París, 2024. Las veces que estoy triste o que me siento desanimada, yo siempre pienso que por lo menos he hecho algo y hemos logrado hacer un proyecto con buenos objetivos y que la gente le ha llegado. Yo quisiera estar siempre y poder verlo todo y poder ver cómo cambia todo. También lo hago porque yo tengo que estar ahí de referente para los estudiantes, para que ellos sepan que yo estoy viva. Tenemos fe y esperanza en el nuevo código de las familias. No solo las mujeres lesbianas y bisexuales, sino las mujeres y todos en general. Porque nos vienen cambios, cambios necesarios, importantes, históricos para nuestro país. Yo creo en levantarme un día y salir a la calle y al menos en 24 horas no tener que percibir al menos una de las tantas opresiones. Creo que voy a pensar que estoy en una sociedad mejor. Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantado? La pandemia vino a recrudecer estas desigualdades. Entre Amigas es un espacio con la necesidad de que se nos oyera, que supieran que teníamos talento, que teníamos sentir y fuerza y estamos dispuestas a volver a empezar. Estoy buscando una escafandra En estos momentos, mi prioridad es mi hija. Yo he sufrido tanto. Porque lo único que tengo es eso. ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batizcafo de tu aviso? Las personas sordas, todas las personas con discapacidad, sí son importantes. Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón que se esconde Corazón que se adonde Corazón Corazón en fuga Herido de dudas de amor Y yo me doy cuenta que todo lo que yo hago en el fondo es para que él se sienta orgulloso de mí Porque yo quiero que siempre esté orgulloso de mí Estoy buscando melodías Me quedé con esa duda todavía que ya había después de ese segundo que me faltó para morir ¿Quién fuera Luis Señor? ¿Quién fuera Lennon y Matt Carnet? Yo venía del transporte para esta entrevista y pasé por lugares que todo para montar Porque si yo empiezo por todo a deprimirme yo no voy a poder atender a ellos Corazón, corazón con muros Corazón que se esconde Corazón que se esconde Esa capacidad de entrega, de fuerza de no rendirme ante la desigualdad de género y la adversidad de dudas de amor Estudio violín en la Escuela Nacional de Arte Entonces asumir la casa más con las complejidades de abastecer una casa y decidirme hacer este proyecto que más que un golpe ha sido un impulso soy una sobreviviente Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón, corazón con muros Corazón, corazón con muros Gracias.